¿Qué es la fase 2? Que concretamente la Secretaría de Salud puede enviar las unidades móviles a atender a la población en las zonas cercanas al volcán, en las comunidades como Chancinpla, en las comunidades como San Pedro Benito Juárez y que simplemente se pueda estar previendo cualquier infección en las vías respiratorias que puedan tener los habitantes de ese lugar. Hasta el momento no me han reportado ningún incidente, sin embargo con la instrucción giramos por la mañana, hemos mantenido la estrecha coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, también elegir instrucciones al secretario de infraestructura. Para que hiciera una revisión de las rutas de evacuación estatales, también le pedí lo mismo a la ST Federal en lo que le corresponde a esa dependencia. Creo que debemos mantener la calma. Entiendo que no había caído tantas cenizas desde 1994, sin embargo también debemos saber la forma en que opera el volcán. Sí, lamentablemente no es predecible, lamentablemente no es predecible, pero en cierta forma el domo que se había formado sobre el cráter, pues al haber esta situación que se presenta ayer, realmente se abre como una forma de quitar presión al cráter. De todas maneras estamos muy pendientes con Senafler, con Protección Civil Federal. Ellos son los que marcan el tema del semáforo. Hemos estado en comunicación con ellos, me comentaron que estarían dando una rueda de prensa allá en México, en Carelli, para anunciar el particular, pero es así que la decisión que han tomado es que se mantiene en la fase de alerta amarillo 2, como estábamos anteriormente. ¿No habrá comunicación en la alberga? ¿Se entregarán cubrebocas en estos módulos? Así es, es parte de lo que están llevando con equipo los cubrebocas, en esas zonas estamos pidiendo que nos...